Bueno, error, otro error Wow, muchos errores, raros, esto en el equipo Licey Tiene buen equipo, buena defensa, pero Bueno, al bate viene Martínez, otra leyenda de emoción Acaba de sacar un fly ahí Bueno, ahí viene el Manny, viene el Manny, viene el Manny Bueno, atrapa el Manny para el tercer lado de la entrada Eso, bueno, llegó ese gran tercer avance, el Chulo Señores, uno de esos muy buenos tercer avance que han llegado aquí a la ciudad de Filadelfia El Chulo acaba de llegar aquí Gracias Chulo por apoyar esta gran final de nuestra liga dominicana Sopol Entre la gran maquinaria de emoción y el equipo del Licey La gran maquinaria de emoción le está ganando dos carreras por cero al equipo del Licey Y vamos a la parte alta de la segunda entrada Donde el Licey está perdiendo este partido Bueno, bueno, acaban, acaban de llegar dos de esos Muy buenos jugadores de mi equipo del Chulo Dominicano Señores, este gran campo corto y ese gran tercera base El equipo del Sobondo Dominicano acaba de llegar Braulio y Elías Braulio y Elías acaban de llegar Adelante William Gracias Bernie, gracias Aquí aprovecharon el equipo de mansión, la gran maquinaria, los errores Y efectuaron dos carreras Quiero saludar, con su presencia Norma Díaz Y su hija Karina Lantigo Díaz Patrocinadores oficiales del programa La Hora Millonaria Que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche Por la millonaria William Rodríguez Adelante Bernie García con su narración Muchísimas gracias William, sistema de seguridad Bueno, viene Bastián Isá, recibe la primera bola Ahí viene Diego, trae cantado Una bola, un extra en la cuenta para Isá Ahí viene Diego, trae cantado el segundo Ahí viene Diego otra vez para el plato Afuera, en dos bolas Entonces trae la cuenta para Isá Ahí viene Diego Bueno, acaba de sacar un estantre Bueno, allá, bueno, Morel, allá ese gran campo corto Jugando segunda base hoy Qué gran alcance tiene Bastazo ahí Se le coloca de frente para el primer out de la entrada Del 4 al 3 Acaba de fallar Isá Y al bate viene ese gran receptor Amaury Amaury viene a batear Uno Bola la primera para Amaury En esta parte alta Alta la segunda Bola la segunda El 2 El bola, cero, trae la cuenta para Amaury En esta parte alta de la segunda entrada Ahí viene Diego para el plato Trae cantado el primero En 2 bolas, un extra en la cuenta para Maury Diego tomando la seña y su receptor viene para el plato Alta la tercera La tercera, 3 bolas En un extra en la cuenta Bárbaro La cuarta mala para Amaury Amaury acaba de basarse por Pase por bola Bueno Ahí el tiempo pedido Cuidado Wolfram Tiempo pedido Viene Wolfram a batear El compadre arreglando ahí Bueno Ahí viene Diego Trae cantado el primero Un extra en la bola La cuenta para Wolfram Ahí viene Diego Bajita y adentro Una bola Un extra en la cuenta Para Diego Para Yo Wolfram Bueno Wolfram Acaba de sacar un batazo Ahí que lo va No señores Que gran jugada Ha hecho Willy A última hora Ahí Señores Palpadeó primero Para salirle a la bola No pensaba que estaba tan lejos Pero si Pudo con esa pierna tan veloce Que tiene Willy Ureña De llegarle a ese batazo Que Si no le llega Hubiese sido un jofrón Pero Es el segundo De esta Parte alta De la segunda estrada Hay dos Aos El Chota Y viene El Chota El Chota A batear Línea de Fao Línea de Fao Por tercera El Chota Tremendo bateador Este muchacho Tremendo poder Que tiene Gran receptor Ahí viene Diego Afuera Una bola En el tras La cuenta Para el Chota Viene Diego Para el plato Bueno Y acaba Se con la línea De hit Se lo dije Tremendo bateador Corta muy bien Willy El disparo Viene al cuadro Recibe el Choreto Y el equipo Del 16 Amenaza Aquí en esta parte alta La segunda entrada Con corredores En segunda Y en primera El Chota De una línea De una línea Que el señor Se podía tender ropa Que línea Tan fuerte Sacó El Chota Y viene A batear Frank Bateador zurdo Se podía tender ropa Ahí Eso Bárbaro Bueno Viene a batear Frank Bateador zurdo De mucho poder Hay dos Aos Bárbaro Bueno Acaba sacó Una línea Ahí Que Se retira Hace Luía Ya Tremenda Atrapada Señores Así concluye Esta parte alta De la segunda entrada Dejaron dos En base El equipo Del 16 Y están perdiendo Dos carreras A cero Llévatelo Will Al sistema De seguridad Así es Bernie Gracias Buena jugada Ahí De ambos Filiadores Corriendo Es un batazo Profundo Ahí De ambos Bateadores Que batearon Bien Profundo Pero No tuvieron Suerte Con esos Grandes Filiadores Que tienen La maquinaria De monción Donde Ya Están ganando Dos carreras Por cero Tercer Y ¿Verdad Bernie? La parte baja Parte baja Del segundo Así es Adelante Bernie Y así Con su narración Recuerden Señores Y señores Que estamos Transmitiendo El juego Por Facebook William Rodríguez Y por la YouTube La millonaria William Rodríguez Solamente Tienen que darle A seguir Y pueden Compartir También La transmisión Ambas Páginas Son públicas Lo pueden Ver Cualquiera Que quiera Verlo Ahí Por Facebook En estos Momentos En vivo La transmisión Adelante Bernie García Con su narración Muchísimas Gracias Abuela Al sistema De seguridad Bueno Vamos A la parte baja De la segunda Estrada La gran Maquinaria De Monción Está ganando Dos carreras Por cero Este Segundo partido De hoy Que es el tercer Partido De esta gran Final De nuestra Liga Dominicana De Sotol Entre la gran Maquinaria De Monción Y el equipo Del ISEI Viene Abate al Vargas Trascaltado El primero El Pochi Ahí con Un control Muy bueno En el día de hoy Ahí viene Pochi Alta Una bola Aún entra en la cuenta Para Vargas Una reta Cien millas Por hora Ahí Marcó el radar Ahí viene Pochi Le quitó un mundo Traicantado El segundo Una bola Dos entra en la cuenta Para Vargas Pochi tomando la seña El suficientor Viene para el plato Línea De GIF Por encima De la almohadilla Corta Corta WISO Allá Devuelve la bola Al cuadro Y es sencillo El batazo Para Vargas Papo Tremendo bateador Batea por todos lados ¿Eh? Y de qué forma Batea Papo Línea por todos lados Al bate viene Viene Ureña Bola la primera Le sirve Pochi Hay un corredor En primera Ahí viene Pochi Traicantado Una bola Aún le trae La cuenta Para Willy Para Willy Para Willy Ureña Ahí viene Pochi Bueno Acaba de sacar Un rolling Ahí se le tira Anción No puede atrapar La bola Y es sencillo El batazo Ahí Tremenda Tremendo esfuerzo Que hizo Greeny Pero no pudo llegar Con Se le tiró de cabeza Pero no pudo atrapar Este es Rolling Y La gran maquinaria de emoción Sigue con la amenaza Con corredor En segunda En primera Viene a batear Chichi Acaba de sacar Un play Hacia el Rack Allá va el Rai Allá va el Rai Captura Allá el Rai Para el primer Out en entrada F9 Acaba De fallar El Chichi Penalta Y viene a batear Alex Este gran Pitcher Gran jugador Gran bateador Pitcher Tomando la señal Se está viendo por el pato Bueno Acaba de sacar una línea Ahí El mani atrás El mani atrás Captura ahí Para el segundo Out de la entrada Línea Al 10 Segundo Out Y viene a batear Morel Morel Que Bateó Hick En su primer turno Está de 1-1 En este juego Por el Pochi tomando la señal De su receptor Ahí viene Pochi Está encantado Ahí viene Pochi Para el plato Bueno Acaba de sacar Una línea Ahí Que está Puerta El Sí Cayó Señores Se tiró Allí De cabeza Ahí viene Anotando Una Viene Anotando Otra Llegó La bola Al cuadro Y Morel Hasta la llegada Tercera Triple Ha sido Este batazo Para Morel Y está De todos En este momento Y el equipo De la gran maquinaria De Monción Le está ganando Cuatro carreras Por cero Al equipo Del Licei En esta parte Baja de la segunda Estrada Y al bate Viene Ronnie Ronnie Bateador Sustituto Ahí por la sigua Ronnie El cambio Lo dio Lilo Ahí viene El Pochi Traicantado El primero Bueno Saludo ahí Para el cuñado Guillermo Acaba de llegar Guillermo Aquí Bárbaro Traicantado El segundo Una recta 101 millas Por hora Tiró el Pochi Ahí Hay un tiempo Pedido Ahí El hijo El hijo De Amara El hijo De Amara Reclamando Ahí Pero Tranquilo Tranquilo El hijo De Amara Vamos arriba Ahí viene Pochi Abierta Y alta El hijo De Amara Tremendo Bateador Pochi Tomando la seña De su receptor Viene por el plato Altísima 105 millas Marcó el radar Ahí Pero descontrolado Ahora Pochi Ahí viene Para el plato Acaba de sacar Un rolling Ahí Y atrapa el pinche El disparo Primera Y es Out Del 1 al 3 Acaba de fallar Ronnie Para el tercer out De la entrada Así concluye Esta entrada Con dos carreras Más Para la gran Maquinaria de Monción Y están ganando Cuatro carreras Por cero Llévatelo William Gracias Bernie García Bueno Mucho Ver a Ronnie Bueno Imagínense Son cosas del juego Señores Esto es Para Disfrutar Lo que es El partido Donde La maquinaria De ese poderoso Equipo De Monción Pues Acaban de fabricar Dos carreras Más Donde Diego Gómez Que está Ganando el partido Cuatro carreras Por cero Con Chuchi Peralta En la Receptoría Y esa Gran Defensa De la maquinaria De Monción Así Donde No hay Mañana No hay Mañana Esta es La serie Final De la liga Dominicana De softball All time Así es Seguimos Bernie García Con su narración Muchísimas gracias William Sistema de seguridad Bueno Vamos para la parte alta De la tercera entrada Al bate Viene El chamo El chamo Viene a batear El chamo Diego tomando la seña De su receptor Ya viene para el plato Traicantado el primero Un entrar Cero bola Ahí viene Diego Alta Una bola Un entrar La cuenta para el chamo Ahí viene Diego Bueno Acaba de sacar un rolling Ahí Por el pinche Deja caer la bola La recupera El tiro a primera Y es out Del uno al tres Acaba de fallar El chamo Para El primer out De la entrada Mira la línea Mira la línea Ahí Mira la línea Míralo ahí Hablaro De hecho Yo no grito Yo no grito Yo no grito Yo no grito por el traje Me gastó primero Y ese Domingo Ahí viene Diego Bueno Ahí acaba de sacar Una línea Atrás Atrás Lea Atrás Lea Catura la bola Señores Muy buena jugada De papo allá Línea Al siete Para el segundo out De la entrada Y viene Adelante Adelante compadre Traicantado el primero Bueno Ahí acaba de sacar el rumbo De una línea de FAO Por el RAI Adelante Bueno El rumbo Ahí Bateando Un bateador zurdo De mucho poder Ahí viene Diego Bueno Acaba de Sacar un pavo Ahí por El desfío Lanzamiento Bastante alto Ahí Pero Le hizo swing El ruby Está en el hoyo En este momento El ruby Ahí viene para el plato Este chico Nanzo Cuidado Cuidado Ruby Compadre Háblele Compadre Muy bien Hay un tiempo Pedido Ahí por el árbitro Ya todo Se reanuda Ahí viene Diego Acaba de sacar Una línea Ahí viene Ahí viene Ureña Catura Ureña Tenió una línea Que pensamos Que iba a picar De jif Pero no Ureña Tiene unas piernas Pues muy pelosas Y pudo agarrar Esta línea Para el tercer lado De la entrada Así concluye Esta parte alta De la Tercera entrada Donde La gran maquinaria De Monción Le está ganando Cuatro carreras por cero Al equipo Del ISEI Adelante William Gracias Bernie Pues el equipo De Monción Fueron Castigados Ahí con Grandes jugadas De la defensa De la maquinaria De Monción Los cuales Hicieron grandes jugadas Los cuales No pudieron Permitir Que fabricaran Carreras Así es Que Este equipo Está insoportado El equipo De Monción Haciendo carreras Aquí donde ya está Cuatro carreras Por cero Así es Vamos a llevar Los cordiales Saludos para Luis Castillo Donde Usted puede Tramitar Sus Su documento También de migración También contarle Con mucha responsabilidad Como es Luis Castillo Estamos ahí Ubicados Ahí Seguimos con esta narración A cargo De Bernie García Ahora salió Él Y entró Él ¡Eseo! ¡Alará! Señores Qué gran Qué gran campo corto Qué gran segunda base Bueno vamos a la parte baja De la tercera entrada Al bate viene Ale Méndez Ale Méndez Bateoji En su primer turno Anotó carrera También Ahora viene En esta parte baja De la tercera entrada Ahí viene Pochi para el plato Roletazo Corrección Atrapa muy bien El campo corto Dispara primera Y es Del 6 al 3 Acaba de fallar Méndez Para el primer A De esta parte baja De la tercera entrada Al bate viene Gómez Diego Gómez El lanzador Pochi tomando la cena Es un receptor Adentro La primera bola Una bola Se le trae La cuenta para Diego Ahí viene Pochi Trae cantado El primero Una bola Unle trae La cuenta para Diego Pochi tomando la cena Es un receptor Viene para el plato Bueno Diego Acaba sacó una línea Ahí El rap iba allá Señores Señores Dio una película Pero agarró Agarró esta línea Bailó muchísimo Se me pareció a Cantimpla En su tiempo Pero la agarró La agarró Hay dos Hay dos Hay dos En esta parte baja De la tercera entrada Y al bate viene González Tremendo poder Que tiene este muchacho Padre del bailarín Ahí viene Pochi Alta Dos bolas Se le trae La cuenta Para González Viene Pochi Para el plato Alta La tercera Una recta Bastante fuerte Ahí Cien millas por hora Para correr A dar Pero alta Trae cantado En la esquina De adentro Tres bolas Un entrar La cuenta Para González Pochi Tomando la seña En su rocetón Ya viene para el plato Acaba de sacar Un rolling Ahí Bueno Se le falta El seno Avance El seno Estó detrás Tiró Agarró Tiró Se ya ya Señores Buena asistencia Buena asistencia ya Del campo corto Pero Hay un tiempo pedido Ahí va Ronnie A correr Ronnie a correr Por González Viene a batear Jiménez Trae cantado Tremenda Recta Esta 105 millas Marcó el radar Ahí viene Pochi Para el plato Bueno Acaba de sacar Luis Un play Ahí Al centro El frío Luis Debajo De la boda Captura Para el tercer Out De la entrada Y así Ha concluido Esta parte Baja De la tercera Entrada Dejaron un corredor En primera Y el equipo De la gran Maquinaria De Monción Está ganando Cuatro Carreras Por cero Al equipo Del Licei Adelante William Gracias Lo cual Todo eso Ha permitido Que no se anote Mucha carrera En este juego Aunque estamos Temprano Estamos temprano Todavía El juego Abriendo el cuarto Inning Fue por acá El chip Así es Así que ya Ustedes Estamos transmitiendo A través De Facebook De William Rodríguez Y a través De la millonaria William Rodríguez Su canal En Youtube Adelante De William De William Con su narración Muchísimas gracias William Sistema De seguridad Bueno Vamos A la parte Alta De la cuarta Entrada Viene a batear De William Por el I6 Luego Greeny Ahí viene Diego Encantado El primero Un extrae Cero bola Para Bueno Acábase con la línea Ahí De Gil Tremendo Bateador Este muchacho Tremendo Jugador De William Bueno Ahí Al bate Viene Greeny Ese gran Campo Corto Una Muy buena Alineación Ahí De William Greeny Muy buena Alineación El money El tercero Isaac Cuarto Mauri Es tremendo Equipo Que tiene El I6 Pero La defensa La defensa No lo ha ayudado Hoy Ni lo ayudó El sábado pasado Tampoco Bueno Diego Tomando la seña Y su receptor Ya viene Para el plato Encantado El primero Hay un corredor En primera Urizo Con un hit Ahí viene Diego Afuera Una bola En el trae Ahí viene Diego Nuevamente Bola De piconazo El top Bola Subetrae La cuenta Para el Greeny Gran capo Corto Este muchacho Bueno Acaba de sacar Un pavo Ahí Con la tercera Base Cuidado Diego El dos Y dos La cuenta Para el Greeny Tremendo Campo Corto Este muchacho Ahí viene Diego Bueno Acaba de sacar Una línea Ahí por el Rive Bueno Allá está Alex Captura Alex Devuelve La bola Al cuadro Y hay Un out En esta Parte alta De la cuarta Entrada Hay un corredor En primera Por el equipo Del Iseis Viene a batear El Manny Jugador De mucho poder El Manny Viene a batear En este momento Con corredor En primera Hay un out Ahí viene Diego De piconazo Una bola Cero La cuenta Para el Manny Ahí viene Diego Para el Cantado El primero Una bola Un extra La cuenta Para Diego La cuenta Para el Manny De piconazo Tiró Diego En dos bolas Un extra En la cuenta Para el Manny Tremendo poder Que tiene el Manny Diego Tomando la seña Es un receptor Chichi Tremendo receptor Alta Chuchi Peralta Tremendo Tremendo receptor Bueno No le tasa Por el señor Atrapa el señor De pasa A segunda El pivoteo Es malo Coquieto En primera base Tiró malo Bajó A segunda Forzaron Ahí Es forceado Del 6 Al 4 Forzó Pero Ahí el Manny Llegó a segunda Por error Del segunda base Error Del 4 Y está Ahí Aquí Aquí cerramos Tiene uno Bola alta Viene a batear Isaac Bateador Surdo De mucho Poder Isaac Bueno Ahí acaba De sacar Roddy Bueno Atrapa Muy bien A Isaac Morel Señores Que Deplazamiento Ha exhibido El guardia El guardia De morbo Lo alcanzó Ahí Puedo hacer La jugada En primera base Para finalizar La entrada De estos equipos Que estaban amenazados Ya con corredor En segunda Aunque habían Dos aos Pero estaban amenazando Así es Así es El queche del Isei Espera El piche Por ahí No ha llegado El queche del Isei Ahí entra Chichigenao A calentar El piche Dios Así somos Nosotros Señores Esto para Compartir Para llevarle Alegría A cada uno De ustedes La persona Que tanto Que están En las redes Sociales Como que están Acá En el parque De Junta y Par Adelante Bernie García Con su narración Gracias Gracias William Sistema de Seguridad Vamos a recordarle Que esta transmisión Nos llega Gracias Señores A Pink Panther Por Bar Pink Panther Por Bar Ubicado En la B Y Allegheny Donde se vive Un gran ambiente Familiar En Pink Panther Por Bar Donde Uno llega Y los trata Como en familia Porque todas Esas preciosas Y hermosas mujeres Te reciben Con una amplia sonrisa Y esto hace Que uno se sienta Como en familia En Pink Panther Por Bar Bueno Ahí viene Martínez Al parte Por la gran Maginera de Moción Bueno Tiene Esconteo Ahora De una bola Y un extrae Espochi Tomando la seña Y su receptor Viene para el plato Alta Tiró 95 millas Ahí Tiró Pero ahora Le quitó Alta Tres bolas Un extrae La cuenta Para Martínez Gran bateador Martínez Gran jugador De la gran Maquinaria Trae cantado 100 millas Por hora Marcó el radar Pochi Está duro Que duro Está Pochi Ahí viene Pochi Le quitó Mundo Fly ahí Al campo corto Grigny Debajo de la bola Captura la bola Para el primer Out de esta Es parte De la cuarta Entrada Donde la gran Maginera de Moción Le está ganando Cuatro carreras Por cero A ese gran equipo De los gloriosos Tigres del Dicey Dirigido por Rafa Ahí viene Pochi Bola Alta La primera 102 millas Marcó el radar Ahora Ahí viene Pochi Bajita En dos bolas Cero Extrae La cuenta Para Vargas Gran bateador Bateó de esquí En su primer turno Ahí viene Pochi Cantado 105 millas Marcó el radar Que duro Está Pochi Señores Wow Me gusta Me gusta Como Pochi Ahí Estira Ahí viene el Manny El Manny Caltura esta línea Que acaba de sacar Vargas Con ese Gran desplazamiento Que tiene el Manny Línea al 10 Para el segundo A de la entrada Y viene a batear Ureña Ureña Señores Tremendo jugador Muchacho Puede jugar Todas las posiciones También Lo he visto Pichar Que era lo último Que le faltaba A Ureña Y se ha hecho Tremendo Pich Alex Rosado Lo ha enseñado Ahí Sibaito También me ha dicho Que ha estado Trabajando con él Y tiene tremenda Velocidad Así que Vamos Vamos a seguir Cae la entrada La parte baja De la cuarta entrada Donde la gran maquinaria De Monción Le está ganando Cuatro carreras por cero Al equipo Del Licey Adelante William Gracias Bernie Pues Aquí no hay tutía Los señores Y señores Que están ahí De ambos Bandos Pues están fajados Ahí Duramente Con esa sudada La ofensiva Del equipo de Monción Se ha portado bien Para así Obtener los Mejores resultados De este encuentro Vamos a saludar Al Menjo Que está por ahí Su esposa también Que está por ahí Disfrutando del partido También para Ronnie Que está por ahí También De los jugadores De la maquinaria De Monción También A Chichi Ese gran manager Lilo Agustín Torres También Que nos dirige A nosotros Para llevar Este espectáculo Que hemos montado En el día de hoy Así que Adelante Bernie García Con su narración Muchísimas gracias William Sistema de seguridad Vamos a recordarles Que esta gran narración De nuestra gran final De la liga De soporte dominicano All-timer Nos llega Gracias A Pink Panther A Madrid Ha recibido Dos bases por bola En este partido Adelante el hijo de Amada Bueno señores Aquí me trae Aro Boy El hijo de Amada Un palo Aro Boy Señores Aquí el chamo Que le gusta esto Que le gusta esto Al chamo A Luis Castillo También Y hay muchos muchachos Que le gusta esto Señores Un palo Aro Boy Señores Una confección De Aro Boy Para que así Ustedes puedan 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 Pujarse Este Señor Este es un Habanero Eso Bárbaro Bueno Aro Boy Gracias Gracias Aro Boy Aquí Bueno Espérese Aro Boy Que aquí Acaba de sacar No No Wolfram No Wolfram Bueno Wolfram Acaba de sacar Una línea Ahí Al Choc Río Al número 10 Línea Al 10 Acaba de En fallar El Wolfram Para el primer Out De entrada Viene a batear Chota Que bateó De aquí En su primer turno Bueno Y recordándole Que William Sistema de seguridad Dice La línea Bastante fuerte Ahí Martínez Se le tiró A la bola Pero La bola No la pudo alcanzar La bola Estaba muy afuera Si la bola Está adentro Martínez Le llega Pues Martínez Tiene Buenos reflejos Ahí Bueno Ahí Diego Tomando la seña Y su receptor Viene para el plato Bueno Acaba de sacar Una línea Ahí Vale Vale Va papo Captura la bola Ya Captura la bola Para el segundo Dado de la entrada Y aquí No te sientas débil Bueno Señores Si usted Se siente débil Usted debe De probar El palo El palo Dando duro El palo Dando duro De Aro Boy También Así que señores Bueno Acaba Viene Fragabatear Saca un roletazo Ahí Por tercera base Martínez Viene hacia adelante No puede No puede Capturar La bola Pues Le dio en el guante Salió Hacia adelante Y esto va a haber Que darle error Al batazo De un batazo De error Error Para El tercera base Martínez Y el equipo Del Licey Pues tiene El corredor En segunda Y en primera Hay dosado Y viene a batear El chamo Ahí viene Diego Bola la primera Afuera la segunda Ahí viene Diego Hay cantado El primero Dos bolas Un estrada Cuenta por el chamo Hay dosado En esta Bueno Ahí acaba Saca una línea Por encima El campo corto La bola va De fin Corta El cente No puede Anotar Isaac No puede Anotar Isaac Llegó Hasta Tercera Isaac Una línea Bastante dura Ahí del chamo El chamo Bateando De hit En este momento Y el equipo Del Licey Está amenazando Con la base llena Hay dosado Y viene a batear Elby Bateador emergente Bueno Ahí Diego Diego tiró La carambola La carambola Tiró Ahí lo vieron Señores Que gran lanzamiento Pero afuera Totalmente Diego tomando la seña En su receptor Ya viene para el plato Bajita Y adentro En dos polas Cero Estran la cuenta Para Elby Ahí viene Diego Bola La tercera En tres polas Cero Estran la cuenta Para Elby Tenemos Una reunión Ayer El montículo Ale Méndez Ha ido a hablar Con Diego Que está pasando Diego Vamos Vamos Sigue tirando El try Sigue tirando El try Bueno Vamos a recordarle Que llegamos Gracias A Pink Panther Export Par Donde se vive Un gran ambiente Familiar En la B Y Allegheny Ahí viene Diego Se ha encantado El primero Tres polas Un el trae La cuenta Para Elby Diego tomando La seña De su receptor Ya viene para el plato Se ha encantado El segundo Se ha llenado El conteo Tres polas Dos se traen La cuenta Para Elby Ahí viene Diego Bueno Acá sacaron Un globito Ahí Que picó Delante De primera base Raro Que González No le llegó Esa bola Tiene buen Desplazamiento Pero Porque no ha tomado El palo Porque no ha tomado El palo Tanto duro Tanto duro El palo Señores Si ustedes Se sienten débil Ustedes deben Tomar El palo Porque el palo Lo reactiva Tanto duro El palo Y ahí viene Diego Para el plato Ahí va un trae A cerrar Pío Captura Ale Rosado Allá Concluye la amenaza Del equipo Del Lisey Dejaron La base Llena Faya Al nueve Falló Elby Y sigue el partido Cuatro carreras Por cero A favor De la gran Maquinaria De Monción En esta Es parte Baja Ahora que viene A batear Monción De la quinta Entrada Y ahí Nos vamos Con William Sistema de Seguridad Luego le vamos A pasar A Roboy Que lindo a los muchachos, una buena Gucci, una buena bien, no se batea como tiene que batear porque fuma un cigarro Arrow Boy, Arrow Boy Cigarro, te llega a otro nivel, una pasión, nada más tiene que adquirir el palo dando duro, una cosita a Gucci, o sea no se la pregunta al medio porque ella siempre anda con su edad, con su esposa, una mujer linda, maravillosa, el palo dando duro, solamente querido por el Arrow Boy, tú sabes una buena Gucci, seguimos con Benny, un hombre que habla bonito, Benny háblame de esa promoción. Bueno, muchísimas gracias Arrow Boy, señores si ustedes se sienten débil, si se sienten débil, si ustedes no pueden tener una buena ereción, pues les vamos a recomendar el palo dando duro de Arrow Boy, el palo dando duro de Arrow Boy, y también ese cigarro, un palo de Arrow Boy, ese cigarro que ustedes todos deben comprar de Arrow Boy porque señores, es de muy buena calidad, ahí viene, está encantado el primero, una bola, un extrae en la cuenta, para ese gran receptor, bueno acaba de sacar un rolli por tercera, atrapa muy bien, el disparo a primera y es, acaba de fallar el Chichi, penalta del 5 al 3, primero, recordándole que esta gran final nos llega gracias a Pink Panther Export Bar. Bueno, ahí viene Alex, acaba de sacar un panchito ahí al campo corto, debajo de la bola, captura para el segundo lado de la entrada, Aito Sao, recordándole que si ustedes quieren seguir esta gran final, solamente tienen que bajar en YouTube la millonaria William y Facebook William Rodríguez, ahí viene Pochi, está encantado el primero, viene al bate Morel ahora, el Morel, bueno acaba de sacar una línea de Pao, ahí por la primera base, tremendo bateador está, señores, de todos en este partido, el Morel, Morel, como le cariñosamente le decimos, está en el hoyo, Pochi lo tiene en el hoyo, ahí viene Pochi, bueno acaba de sacar una línea ahí del Pao por el Espíritu, Morel, protegiendo ahí el plato, no se deja pasar nada, está en el hoyo, en esta parte baja de la quinta entrada, un tiempo pedido ahí, un tiempo pedido por la ampalla, el compadre José, tremendo ampalla, señores, que ampalla tenemos el compadre José, saludos para el compadre José, también para Luis García, la ampalla de primera, ahí viene Morel, bueno acaba de sacar un Rodrí entre tercero y cio, la bola va a elegir, de 3-3, está amenazando por llegar a segunda, Wolfram lo está mirando, Wolfram lo sigue mirando, devuelve la bola al cuadro ahora, ahí es sencillo el batazo, de 3-3 está Morel, señores, que gran jugador tenemos el Morel, ahí viene, Abatea Roni, está tirándole, el Pochi le tiró ahí, un slider que no ha, tiempo, tiempo, neno, 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 por favor, neno, por favor, neno, neno, estamos en juego, neno, estamos en juego. Bueno, recordándoles, estamos narrando esta gran final de nuestra liga dominicana Chobón, ahí viene el Pochi, bola, señores, pero tiró 103 millas por hora, está bien duro, Pochi, oye, ahí le quitó un mundo a este lanzamiento, dos bolas, un entrar en la cuenta para Roni, el hijo de Amada, ahí viene Pochi, le quitó un mundo, pero alta, tres bolas, un entrar en la cuenta para el hijo de Amada, ahí viene Pochi, lo pierde, lo perdió, bola, la cuarta, el hijo de Amada, ahí está en primera, el Morel, está llegando a la segunda base, estaba en primera, ahí sigue la amenaza, hay dos Aos, y viene a batear, señores, Ale, acaba de sacar una línea ahí, Mali debajo de la bola, captura para el tercer Aos de la entrada, así concluye esta parte baja de la quinta entrada, el partido se mantiene, cuatro carreras por cero, ganando la gran maquinaria de Monción, adelante William. Gracias Benio y García, pues, terminan de eliminar la amenaza que tenía el equipo montado de la gran maquinaria de Monción, en esta entrada, ya que estaban amenazando con corredores en segunda y primera, y la cual, pues, ya fue eliminada esa gran amenaza. Así que duelo de picheo entre Diego Gómez y ese gran Pochi, allá de nuestro municipio de Monción, también que está tirando un excelente partido, ahí donde ha silenciado los bates del equipo de Monción. Así que vamos a dar todo el crédito a Benio y García, a Pochi, por ese gran picheo, y también a Diego Gómez, que lo ha mantenido ahí en cero este domingo. Adelante, Benio y García, con su narración. Gracias, muchísimas gracias William Sistema de Seguridad, vamos a enviarle reiterado saludo a Julio Genao, ese gran receptor de mi equipo de soborno dominicano, y quien le arregla estos parques para que así podamos disfrutar de estos parques en estas condiciones que lo deja William, digo, no William, eh, sino Julio Genao. Julio Genao, William Sistema de Seguridad nos trae esta narración. Bueno, ahí acaba de sacar Ronnie un batazo por el campo corto, atrapa muy bien, para el primero de la entrada, del 6 al 3, acaba de fallar Rumi, el 6 al 3, acaba de fallar Rumi, y viene a batear Huizo, está de 2-1, Huizo falló del 6 al 3 en el primer turno, luego Diogí en su segundo turno, en la cuarta entrada, y ahora viene a batear nuevamente su tercer turno. Diego tomando la seña de su receptor, viene por el plato, alta. Ahí viene Diego, tracantado el primero, una bola, un entrar en la cuarta para Huizo. Diego tomando la seña de su receptor, viene para el plato, le picó Naso. Hay dos bolas, un entrar en la cuarta. Bueno, acaba de sacar un Roli por ahí, señores, qué gran jugada, pero se desplazó rápidamente, agarró y tiró en el aire a primera para poder sacar a Huizo, del 6 al 3 también, acaba de fallar el Huizo, y hay tosado, al bate viene Grini. Ahí viene Diego, roletazo por el campo corto también, atrapa muy bien el disparo, primero ahí ha salado, del 6 al 3, señores, qué gran defensa sigue exhibiendo Alex Méndez. Adelante, Huiza, el sistema de seguridad. Gracias, Benny, bueno, tremenda jugada ahí de Alex Méndez, esa bola, todo el mundo pensaba que iba a cruzar al campo corto, pero que no pudo cruzar a Alex Méndez, un gran cruzamiento ahí, detrás de la madrilla de segunda base, el cual cogió, tiró e hizo el lado. Así que, también tenemos por acá, que nos informa Aro Boy, que los cigarros, los cigarros de un palo, dice por acá, que Aro Boy, los cigarros, el palo, está a 9.99, él lo tiene de 20 acá, 9.99, y también tiene el palo, que usted le puede dar su gustico a la persona ahí. Si usted se siente débil, tiene una mujer que quiere dar una carrera de caballo, solamente tiene que aparecer con Aro Boy, así que ya lo sabe. Señores, Aro Boy tiene todo aquí para la gente, su cigarros y el palo también al mismo tiempo. Adelante, Benny García, con su narración. Bueno, gracias, Huiza, el sistema de seguridad. Vamos a recordarle que si ustedes necesitan tomarse un buen tabaco, un buen cigarro, pasen por aquí, porque Aro Boy lo tiene a solamente 9.99, el chamo que le gusta tanto. Ese tabaco, señores, ahí el chamo dice que sí, que cuando él salga del terreno viene a comprarle ese gran cigarro, un palo, Aro Boy, ese gran cigarro que está vendiendo Aro Boy aquí. Ahí viene Pochi para el plato, trae cantado el primero, una recta 106 millas marcó el radar. Ahí viene para el plato, bola adentro, una bola, un extrae, la cuenta es para Diego. ¡Eso! Diego acaba de sacar un roletazo por tercera, atrapa muy bien el tercer avance, el disparo a primera y es Aro, del 5 al 3, acaba de fallar. ¿Cómo es? Hay un Aro en esta parte baja de la sexta entrada, parte baja de la sexta entrada, la gran maquinaria de Monción ganando 4 carreras por cero. Ahí viene Pochi. Bueno, hay un baltazo, una línea hacia el Le Pío, Wolfram, tremendo a un fil, allá debajo de la bola, captura para el segundo Aro de la entrada. Línea al 7, acaba de fallar González, y viene a batear José Luis. Bueno, pero hay un emergente por José Luis, viene el veterano Ramón, ¿eh? El veterano Ramón Herrera. Ramón por José Luis, aquí en esta parte baja de la sexta entrada, donde la gran maquinaria de Monción le está ganando 4 carreras por cero al equipo de 16. Ahí viene Pochi, bola alta la primera. Una bola cero de tres, la cuenta es para el veterano. Bueno, ahí acaba de sacar un rodetazo entre el tercer edición, la bola va a elegir. Siempre ha sido buen bateador el veterano Ramón Herrera, acaba de conectar hit. Su número 20.000. Bueno, el compadre me dice que es el número, el hit número 20.000 del veterano Ramón Herrera. Los dos mejores bateadores chata que he visto aquí, en la ciudad de Filadelfia, el compadre José que están fallando. Hay un tiempo pedido, tiempo pedido ahí por Rafa, el manio del Lisey, pues sí le decía, que los dos mejores bateadores que he visto, en la ciudad de Filadelfia, el compadre José y el veterano Ramón, ese que acaba de conectar hit, en esta parte baja de la sexta entrada. Genao por Martínez. Genao por Martínez. Ahora otro cambio, ha hecho el hilo. Genao. Genao por Martínez. Ahí dos, ahí viene Pochi, trae cantado. Eugen trae cero bola. Para Genao, ahí viene Pochi. Le puso, pero alta. 107 millas, marcó el radar. Sigue duro Pochi. Pochi tomando la seña, su receptor viene para el plato. Bueno, ahí acaba de sacar Genao. Un play hacia el segundo avance, debajo de la bola el Chavo. Captura para el tercer lado, de esta parte baja de la sexta entrada. Y esto nos indica que si el Lisey no empata este partido, en esta parte alta de la sexta entrada, pues pierde este partido, que en este momento, en este momento, la gran maquinaria de Monción, le está ganando cuatro carreras por cero. Pero, si el equipo del Lisey, dirigido por Rafa, y esa batería que tienen, no se pone en la pila, pues perderían este segundo encuentro, que la gran maquinaria de Monción, le está ganando en este momento, cuatro carreras por cero. Pero vamos, vamos a recordarle, vamos a recordarle que, esta, el gran final, nos llega gracias, a Pink Panther Sport Bar. Pink Panther Sport Bar, ubicado en la B y Allegheny, en la B y Allegheny, donde se vive, un gran ambiente familiar, en Pink Panther Sport Bar. Y este martes, este martes 19, tenemos, el cumpleaños de la flaca, y va a estar, va a estar, ese conjunto típico, el divino del acordeón, el divino del acordeón, va a estar, en Pink Panther Sport Bar, en el cumpleaños de la placa, van a estar tocando toda la noche, así que, todos los caminos conducen, el martes, este próximo martes, 19 de septiembre, hacia Pink Panther Sport Bar, donde se vive, un gran ambiente familiar, porque vamos a tener, el divino del acordeón, bueno, vamos, a, la parte alta, de la séptima entrada, viene el mani a batear, está encantado el primero, ahí viene Diego, Bola afuera, una bola, una bola, un extrao en la cuenta para el mani, ahí viene Diego, roletazo por tercera, atrapa muy bien, Morenito, el disparo a primera, y es Aho, del 5 al 3, ha fallado el mani, primer Aho, viene a batear, Issa Núñez, Issa, no ha podido batear, de jí, en este, correcto, en este juego, de 4-3, 4-3, en los dos turnos que ha tenido, ha fallado Issa, pero, señores, es un bateador de mucho respeto, mucho cuidado con Issa, está encantado el primero, Diego tomando la seña en su receptor, ya viene por el plato, bajita, una bola, un extrao en la cuenta para Issa, ahí viene Diego, acaba de sacar Issa una línea, ahí viene de frente, Ureña, señores, captura con ese gran desplazamiento que tiene Ureña, para el segundo Aho de la entrada, línea al 10, acaba de fallar Issa, pensé, que este iba a ser, sí, pero no, allá estaba Ureña, con ese gran desplazamiento, esa pierna tan veloz que tiene, ya estaba bien colocado también, le partió hacia adelante, y le llegó, bueno, ahí viene a batear a Mauri, gran receptor del equipo del Licei, Diego tomando la seña, y su receptor viene para el plato, bola de piconazo, el top bola cero, está en la cuenta para Mauri, Diego tomando la seña, y su receptor viene para el plato, traescantado, dos polas, un extra en la cuenta para Mauri, buen bateador a Mauri, adentro, la tercera, en tres polas, un extra en la cuenta para Mauri, juega para el equipo, está jugando para el equipo, está tratando de tener el lanzamiento, sí, tratando de que le llegue, al conteo máximo, ahí lo consiguió, traescantado, tres polas, dos extra en la cuenta para Mauri, ahí viene Diego, bueno, acaba de sacar un roletazo, que se va de G, el campo corto, se lo tiró, a ver si le podía llegar, Mendes, pero que va demasiado duro, G, para Mauri, y a Mauri, a Mauri, está de 1-1, porque había recibido, dos bases por bola, en sus dos turnos anteriores, está de 1-1, a Mauri, viene a batear Wolfram, un bateador, de mucho poder Wolfram, bateador, muy bueno, traescantado el primero, Diego, nos intimida, tomando la ceña, y su receptor, viene para el plato, adentro y bajita, en una bola, me trae la cuenta para Wolfram, un jugador completo, este muchacho, muy veloz, le llega todo lobatazo, buen brazo, tiene, poder de comunal, 1-1, ahí viene Diego, bueno, ahí acaba de sacar una línea, lo que le dije, línea fuerte, es corta, ya el sexto, viene el tío, a tercera, llegó tarde, ahí, Greeny, llegó a tercera, y el equipo del Licei, tiene, corredores, en tercera, y en primera, hay dosado, en esta, parte alta, de la séptima entrada, la séptima entrada, que sería, el último Licei, no empata, hay un tiempo pedido, ahí por el receptor, Esperalta, le está indicando, a los jugadores, dónde deben jugarle, a Chota, bueno, acaba de sacar, bueno, señores, no entiendo, por qué, por qué, estaba, en segunda base, jugando allá, detrás de la segunda base, no lo entendí, ahí, eh, no lo entendí, pero, es un jugador, demasiado inteligente, Chota, inmediatamente, dejaron ese espacio abierto, bateó por ahí, para aquí, para Chota, y, tenemos, un basador fino, que fuma, el palo, aro, voy a cigarro, bueno, así es, bueno, aquí, en el medio, bueno, ahí, anota, la primera carrera, la empuja, el Chota, y viene a batear, viene a batear, Frank, hay dosado, hay dosado, parte, eh, alta de la séptima entrada, nombre de mucho poder, con corredores en segunda y en primera, hay dosado, el partido, ganando la gran maquinaria de emoción, cuatro carreras por una, y Frank, ahí, entra ya, a batear, Diego tomando la seña, su receptor, viene para el plato, trae cantado, un extrae, cero bola, ahí viene Diego, trae cantado, el segundo, el mismo lanzamiento, parecía un mellizo, ahí viene Diego, bueno, acaba de sacar Frank, un roletazo, ahí a tercera, atrapa muy bien Wilson Durán, pasa segunda, y fuerza en el segunda, así concluye, este, segundo juego de hoy, donde la gran maquinaria de emoción, volvió a ganar, y en esta ocasión, cuatro carreras, por una, al equipo del Lisey, y ahora, están ganando la serie, tres juegos a cero, tres, tres, juego a cero, mis felicitaciones, en este momento, a la gran maquinaria de emoción, siguen jugando muy bien, gran defensa, gran ofensiva, gran fanaticada, esa fanaticada, lo apoya, lo sigue, donde quiera, que ellos están, un saludo, para esa gran fanaticada, que tiene la gran maquinaria de emoción, y un saludo también, para todos, los fanáticos, que hoy se han dado cita, aquí en esta gran final, de nuestra liga de Sobol Dominicana, Old Timer, que siguen apoyando, esta gran final, de nuestra liga Dominicana, de Sobol, vamos, a recordarle, que esta, narración, nos llega, gracias, a Pink Panther Sport Bar, Pink Panther Sport Bar, ubicado en la B, y Allegheny, donde se vive un gran ambiente familiar, en Pink Panther Sport Bar, que el martes, este próximo martes 19, vamos, a celebrar, el cumpleaños, de la flaca, y nada más, y nada menos, con ese conjunto típico, el divino, del acordeón, el divino, del acordeón, va a estar, este martes, 19, martes 19, en Pink Panther, Sport Bar, así, señores, hemos, llegado, al final, de esta transmisión, en el día de hoy, donde, la gran maquinaria de emoción, acaba de ganar, este, segundo encuentro, ganó, los dos juegos de hoy, están, invito, en este momento, con tres ganados, cero perdidos, mis felicitaciones, reiteradas, a la gran maquinaria de emoción, dirigido, por, Lilo, Lilo, es quien dirige, la gran maquinaria de emoción, señores, recordándoles, que esta serie, está pautada, a un 7-4, 7-4, el sábado, el sábado, tiene que terminar, esta serie, son tres sábados, son tres sábados, el equipo de Lisey, tiene, bueno, acaba de llegar Rafa, ese gran, tercera base, ese gran tercera base, mi equipo de Somor, los dominicanos, acaba de llegar, con la bárbara, su esposa, gracias, gracias, por, apoyar, a esta gran final, de nuestra liga dominicana, de Somor, vamos, a recordarle, que si se sienten débil, si ustedes, se sienten débil, pues lleven, deben de llamar, a Aro Boy, porque tiene, la medicina, que ustedes necesitan, para que, ustedes se sientan, pero, muy, muy alegre, y muy, contento, con esta medicina, el palo, tanto duro, de Aro Boy, si ustedes, se sienten, con deficiencia, sexualmente, pues deben llamar, a Aro Boy, que él tiene, la solución, él tiene, el palo, tanto duro, y ahí ustedes, se van, a sentir vigoroso, nuevamente, también tiene, ese cigarro, señores, un cigarro, wow, dice el chamo, que de mucha calidad, el chamo sabe de eso, pero el chamo, fuma mucho cigarro, y dice que, es un verdadero palo, que ha hecho Aro Boy, con este, tabaco, este cigarro, que está vendiendo, a nueve con noventa y nueve, todo lo que quieran comprar, ese, palo, ese gran palo de Aro Boy, ese cigarro, ustedes, deben aprovecharlo, porque está, a nueve con noventa y nueve, aquí lo tiene, Aro Boy, señores, muchísimas gracias, por, habernos, apoyado aquí, en, esta, el gran final, de nuestra liga dominicana, el Zopor, recordándole, que nosotros, estamos transmitiendo, en vivo, gracias, a YouTube, de, la millonaria, de William, Sistema de Seguridad, y también, por Facebook, por William, Rodríguez, compadre, adelante, una llave, bueno, aquí hay una llave, señores, hay una llave, que se han extraviado, por favor, lleguen por aquí, para poderse entregar, hay una llave, chequen, para que ustedes puedan, tener su llave, nuevamente, adelante, William, Sistema de Seguridad, Gracias, Bernie García, por la transmisión, por esa buena narración, aquí del equipo, el equipo de emoción, esa gran maquinaria, acaba de, ganar los dos partidos, al equipo del ISEI, en donde ya, estamos, a ley de, un solo partido, para nosotros, eh, coronar los campeones, así que, gracias, a cada uno de ustedes, a los que están, acá, en la transmisión, vía Facebook, como también, vía, la millonaria, William Rodríguez, y a YouTube, gracias, que la pasen bien, bendiciones, hasta el lunes, donde nos, estaremos transmitiendo, el programa, la hora millonaria, de 8 a 10 de la noche, por la millonaria, la emisora, que le lleva alegría, a los corazones, que la pasen bien, bendiciones, a buscar el barro, con padre, con padre,